El patrimonio cultural inmaterial tampoco es un bien forjado colectivamente, en base a la creación, que se puede tomar simplemente para usufructuar para una ganancia económica. Si son los propios creadores culturales los que forman sus organizaciones, sus empresas, y logran así un autofinanciamiento muy bien. O lo pueden hacer con empresas con las que compartan el espíritu, las ganancias y la posibilidad de avanzar hacia adelante. Por eso en este congreso venimos a celebrar, pero también a hacer preguntas. Tal y como se realizan actualmente todas las negociaciones internacionales acerca de las candidaturas de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Porque hay dos listas. Una, la de 1972, es la que protege el patrimonio natural y cultural, la naturaleza y el cosmos, y muchos otros rubros. Y en la que participan las personas que crean esas manifestaciones culturales, que las portan y que las ejecutan. Preguntamos entonces, tanto en la UNESCO como en las instituciones culturales nacionales, ¿cómo se decide cuáles son las manifestaciones culturales que se proponen para la Lista Representativa? Preguntamos también, ¿qué reconocimiento político y social expresan las instituciones públicas acerca de estas manifestaciones? Pero lo que es más importante, ¿cómo ayudan las instituciones a fortalecer las condiciones para que los propios creadores puedan seguir produciendo sus culturas? Porque es muy claro que los pueblos, las organizaciones civiles, los artistas, los intelectuales y los ciudadanos, sí reconocen y aprecian estas prácticas culturales. Preguntamos también, ¿dónde está la discusión pública sobre la propiedad intelectual de estas actividades culturales antiguas, colectivas, comunitarias o individuales, cuando solamente se habla de la propiedad intelectual de los productos industriales? Y que a nivel internacional ya existen convenciones para esto. Preguntamos también, ¿hasta dónde puede cambiar una práctica cultural? Por ejemplo, una danza, pero para seguir creando el sentimiento de pertenencia e identidad de la comunidad, porque hay los jóvenes que quieren cambiar, otros grupos que quieren conservar y hay siempre aquí un diálogo, ¿qué tanto cambiamos? ¿qué tanto recreamos? Y otra pregunta inquietante, al pasar los jóvenes sus prácticas culturales de la vida real, del tiempo real, al internet, al YouTube, al Facebook, ¿son las mismas? ¿Cómo pueden enriquecerse con el diálogo a través del internet, por ejemplo, con practicantes culturales de otros países, de Japón, de Corea, de China? Y dicho sea de paso, ahora se están poniendo de moda los juegos de video, yo soy una adicta a los juegos de video, por cierto. Y yo nada más preguntaría, los buenos, los de calidad, no los que hay que estar matando gente. Y pregunto, esas escenografías sensacionales, esos gráficos, que muestran sitios mayas, aztecas, olmecas, que aparecen en estos juegos creados en otros países, ¿qué no podrían también formar parte de la producción artística y cultural de el mundo virtual de México? Todas estas preguntas son para provocarlos, para que se animen las discusiones o para que se inflamen los debates en cada una de las sesiones de este Congreso, que ustedes llevarán a su regreso a todos los rincones de México, de América Latina y de otros países. Son preguntas que ya se hacen los creadores artísticos y los grupos artísticos, con un profundo afán de aventurarse por nuevos caminos. Muchas gracias. Gracias.